What's up my rivals, que pasa gente, acá estamos en un nuevo video, hace tiempo no decía ese saludo Y bueno chicos, hoy día les traigo un top medio distinto, les traigo un top de las skins ocultas de Fortnite O mejor dicho, las mejores skins ocultas de Fortnite Es decir que este video lo voy a grabar sin cámara, así como los viejos tiempos, así como los videos antiguos Primero que nada decir que este top no va a tener un orden muy específico, no va a ser como que la skin más bonita vaya a ser el top número 1 Más que nada voy a ordenar este top por el hype que logró hacer esa skin en la temporada de Fortnite Así que este top no lo vamos a ordenar por decirlo por belleza, vamos a ordenarlo más que nada por el hype, o sea por la emoción que dio la skin Chicos recuerden compartir los videos, recuerden que estamos haciendo casi videos diarios, así que por favor recuerden compartir en Instagram Mándenme sus fotitos y suban sus fotos para que puedan participar del sorteo semanal Que les regalaré algo de la tienda a algún suscriptor que gane el sorteo Recuerden que para participar solo tienen que compartir los videos y nada más Así que chicos recuerden compartir este video que se agradece demasiado, que ayudan a la comunidad y suban sus fotitos a Instagram Recuerden que también estamos con los saludos, que estamos dando 3 saluditos a los primeros que llegan a los videos En este caso los que llegaron primeros en el video anterior son los señores Cactus, un saludo para ti amigo que dice salúdame por favor Para Douglas Escobar que dice salúdame Y para el SEVAC o el COPE como podríamos decir Así que chicos ahí están los 3 saludos, recuerden que si quieren ser saludados tienen que ser de los primeros en este video o en el próximo Así que chicos no quiero dejar muy largo esta intro, vamos ahora de inmediatamente con este top skins ocultas de Fortnite Así que chicos empezamos con el video Y bueno chicos debido a que no hay más skins, debido a que no hay más skins, solo hay 9 Empezamos con el top número 9 Que yo diría que es una de las skins que menos se reclamó o que menos se esperó que saliera Y estamos hablando ni nada menos que del visitante Volta Estamos hablando literalmente del visitante gordo por decirlo Tengo que decir que esta skin a pesar de que entre comillas es la versión secundaria del visitante No tuvo tanta fama como la skin principal que estamos hablando del visitante, o sea temporada 4 Es decir que esta skin creo que muy poca gente la usa porque de verdad yo más que porque sea gorda Pero más que nada molesta la vista usarla y encuentro que ocupa mucho campo de visión Así que por una de estas cosas yo creo que ni yo la usaría, creo que nadie la está usando Si la skin es bien moderna, tiene sus cositas de robot bien buenas pero lo que sea Pero yo creo que al ser tan grande la skin llega a ser molesta Así que por eso la dejamos acá en el top número 9 Básicamente porque no generó tanto hype Creo que la skin que menos generó hype de las skins ocultas de Fortnite Y vamos con el top número 8 que creo que es la skin de la temporada número 5 Estamos hablando de la skin ejecutora Una skin que a decir verdad mucha gente esperó porque fue la segunda skin oculta de Fortnite O sea mucha gente la esperó con hype Pero mucha gente se llevó la decepción al ver que la skin no era tan llamativa, no era tan bonita Y no merecía tanto la pena como todos esperaban Entonces si, generó demasiado hype Pero a la vez la gente se llevó una gran decepción Y me incluyo entre ellos diciendo Bueno, la skin no es tan bonita Creo que no sé si habrá valido hacer los desafíos Y por esta razón la dejamos acá en el top número 8 Y vamos con el top número 7 Top número 7 Skin oculta de la temporada número 1, capítulo 2 Estamos hablando de la skin Sorana Una skin que ya entramos en materia de skin bonitas A decir verdad esta skin es bonita Para ser una skin oculta a comparación de las demás Es bonita No generó tanto hype Pero lo que sí es bonita la skin Creo que igual se podría incluso considerar un poquito tapu No sé, podríamos decir Pero esta skin más que hype Yo creo que es bonita físicamente Pero yo creo que nada más Nada que la haga escalar en un mejor top O en algo mejor Así que por esta simple razón De que no generó hype La dejamos en el top número 7 Y vámonos con el top número 6 Y top número 6 Igual que en el top número 7 Hablamos de una skin que igual es bonita Que sus colores son muy llamativos Que tiene varias skins O sea, me refiero a varios aspectos secundarios O sea, le puedes cambiar el color a la skin Y estamos hablando de la skin Singularidad Una skin que en sí no generó tanto hype Pero a decir verdad era una skin que yo usará Que a decir verdad es una skin que yo usaría Entonces no es una skin que generó mucho hype Porque mucha gente no la esperó con muchas ansias Pero sí que estaba bien recibir esa skin Porque de verdad no es fea y además Y mucha gente dijo Bueno, para tener más skin está bien La voy a guardar Así que eso De nuevo no generó mucho hype Pero sí la skin es bonita Igual que la Sorana Así que la dejamos acá En el top número 6 Y vamos con el top número 5 Con casi la mitad de este top En el cual tenemos una skin Que a decir verdad No es muy bonita No es muy bonita Pero, 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 pero La skin tenía algo que llamaba demasiado latente Estamos hablando de la skin Certero Esta skin es de un robot Que no es tan llamativa No es como que digas la quiero Pero es una skin que A decir verdad Tenía mucha temática con la temporada En este caso estamos hablando de la temporada número 6 Pero lo peculiar que tenía esta skin Era que venía con una mochila Con un conjunto El cual Tú a medida que ibas matando gente Te iba contando las kills O sea, si tenías 7 kills 8 kills La mochila te decía 8 kills Entonces yo creo que Una de las cosas buenas que tenía esa skin Era la mochila Que de verdad Más gente la degustaba por la mochila Más que por La skin Así que por esto Debido a que Tuvo una mochila Que igual Llamó harto la atención Y igual generó hype La dejamos acá en el top Número 5 Y bueno chicos Ya entramos en materia Que a la gente Aquí yo creo que estas skins Ya generaron hype De verdad Ya la gente la esperaba Y ahora en este caso Estamos hablando De la skin De la temporada Número 9 Y chicos Estamos hablando De la skin Ruina Skin de la temporada Número 8 La cual Generó harto hype Debido a que tenía que ver Con el tema del volcán Me acuerdo que mucha gente Esperaba esta skin Porque de verdad El volcán Y todas esas cosas Generaron demasiado hype En si la skin Es bien llamativa Porque tiene esos efectos De fuego Como si fuera una roca negra Es de verdad Muy buena la skin De verdad Aparte Y hay que decir Que tiene un parecido Muy cercano a Zed Del juego Voy a dejar una imagen De Zed Para ver si lo encuentran igual No se Ahí la dejo Así que chicos Debido a que igual Genera un poquito de hype Lo dejamos en el top Número 4 Y bueno chicos Entramos en el top Número 3 Que ahora si Chicos Sin falta Sin falta Del top número 3 Hay hype Y cuando digo que es hype La gente moría Por conocer estas skins En el top número 3 Tenemos la skin Del prisionero Ay 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 El prisionero Me acuerdo que Salió tanto hype Con el tema de la temporada 7 Con el hielo De que estaba encerrado En el hielo De que estaba Como la palabra lo dice Como un prisionero Y que de repente Se rompa el hielo No se De verdad Fue algo super Super hypeante Lo bueno de esta skin Que bueno Tu la podías desbloquear Y tu decías Pero que asco Que asco de skin Es super fea Pero lo curioso de esta skin Que a medida De que uno Iba desbloqueando misiones El candado de su cara Se iba abriendo Y de repente Cuando se libraba Por fin Se convertía En un monstruo De fuego No se como decirlo Pero de verdad Era super epic Pero no solamente La skin era buena Ni nada mas Sino que cuando tu Completabas las misiones Me acuerdo que cuando Liberabas al prisionero De su candado Por decirlo Me acuerdo que en fornite Tu hacia la misión Y en fornite Se ponía a temblar Entonces yo creo que Esa es una de las cosas O mejores mini eventos Que me gustaba del prisionero Así que por esta razón Que igual genero hype La dejamos en el top Número 3 Y chicos Vamos con el top Número 2 En el cual Acá va a haber una pelea Muy grande Entre el primero y el segundo En el top Número 2 Tenemos la skin Del visitante Skin Número 1 En salir Como skin oculta Una de las temporadas Si no por decir la mejor De fornite Porque en mi caso Especial Es mi temporada favorita Estamos hablando de la temporada Número 4 O sea Cuando pasó de la 3 a la 4 Mejor dicho Cuando el evento Del visitante Que subió en un cohete Rompió portales Llegaron las grietas Portátil De verdad Fue un caos Que de verdad Fue uno de los mejores Si no es el mejor Evento de fornite Yo creo que Esta skin Más por el tener la skin Sino lo que logró la skin Ese evento gigante Que logró Así que debido por esto Que este hype Que dejó esta skin gigante La dejamos en el top Número 2 Y bueno chicos Vamos con el top Número 1 Que en este caso Tengo una skin Muy reciente Y por decir reciente Me refiero a hoy día Porque salió hoy día Estamos hablando De la skin Que generó Harto 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 Hype Fuerte Estamos hablando De la skin De Deadpool Esta skin De la colaboración Con Fortnite Con Marvel Nosotros supimos Que esta skin Iba a salir Desde el primer día De la temporada Número 2 Capítulo 2 Porque salían Incluso en el trailer Cuando la bananita Se da vuelta Sale el Deadpool Allá atrás Y toda la gente ¿Qué? ¿Es Deadpool? ¿Cierto? Entonces eso Generó un hype gigante Así que chicos Debido a que Igual El hype es reciente Pero Eso hace que Se siga viviendo Ese hype Aparte El baile de la moto Está super buena Así que chicos Espero que les haya gustado Mucho este video De verdad Que compartan los videos Recuerden que si es que les gusta De verdad Se agradece demasiado Y recuerden Recuerden que vamos a intentar Vamos a intentar Hacer los videos diarios Para que así Ustedes se puedan divertir Y bueno Con esto de la cuarentena Así no se aburran en casa Y ahora que Ahora entrar a clase Va a ser un poquito más difícil Pero bueno Se va a hacer lo que se pueda Para poder hacer los videos diarios Chicos Recuerden compartir nomás Así puedan participar Del sorteito Y recuerden Que Y recuerden que Me los tienen que enviar A Instagram Para que así pueda valer Su participación Al sorteo Así que chicos Recuerden que si tú Opinas distinto en este top Por favor Déjamelo en los comentarios Y por favor Les puedo pedir una ayuda Déjenme recomendaciones De próximos videos De que les gustaría El próximo top Porque de verdad Me ayuda demasiado Que me digan Que top les gustaría En el próximo video Si me ayudas Y me gusta la idea En el próximo video Te pongo en pantallita Así que eso más que nada Chicos De verdad Espero que les haya gustado Mucho este video Que de verdad Lleva harto esfuerzo Sobre todo cuando estamos En días de clases Obviamente Clases online Y recuerden Recuerden que el ganador Del sorteo Lo daré este lunes A través de un video Y recuerden Recuerden que el sorteo Es semanal Así que si no ganas Este sorteo Puedes ganar el próximo ¿Vale? Así que chicos Mucha suerte En cuanto a lo del sorteo Que les vaya muy bien Recuerden chicos Yo soy Garskart Y nos vemos En la próxima En un próximo video Chicos Déjenme en los comentarios Que les gustaría En el próximo top Nos vemos Hasta la próxima Cuídense Respeta la cuarentena Respeta la cuarentena Nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau